Ahí va, 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 ahhh, casi, le di un golpecito pero no, no, no creo que lo pueda matar pero bueno ahí está, es un gran guardaespaldas totalmente recomendado y dicho eso vamos a avanzar a lo que es el siguiente addon, ok ya murió ¡Hey! ¿Qué rollo amigos? De YouTube acá, Monster Drone, estamos en el nuevo video más de Minecraft Pocket Edition 0.16.0 y en esta ocasión les vengo a traer lo que son otro trío de addons bastante buenos y bueno los primeros dos que les voy a mostrar son como que guardaespaldas y para quien se pregunte por qué estoy trayendo los addons en tríos o en paquetes de 5, 3, 3 o 5 más o menos de lo que estaba trayendo ¿no? ¿Por qué? Porque bueno en mi opinión son addons algo pequeñitos entonces como que dedicar un video entero para un solo addon se me hace pues muy corto y pues también para no hacer tantos videos de todos los addons pues mejor comprimo 3 o 5 en uno solo pues para que ustedes lo disfruten y no sea un video pues tan corto y tan simple En esta ocasión les vengo a traer este que el primero que les voy a mostrar es uno de pues está bastante bueno, todos los saquen de mcpdl.com bajaron en la descripción y bueno en esta página casi siempre ponen los mejores addons, texturas, mapas, ya sabrán que siempre pues me gusta traerles contenido de ahí Y esta no es la excepción, es un addon bastante bueno que puedes convierte, bueno el primero que van a ver ahorita convierte a los aldeanos como que en hombres de negro parecido, parecido al que mostraron en la E3 y en la minecon vamos a poner un zombie y van a ver lo que va a pasar ahorita Una vez que el aldeano muera, vean esto, vean esto, es bastante bueno, ahí está, una vez que el aldeano muere en vez de morir se convierte en un agente que se dedica a defender zombies Y esto está bastante bueno porque ustedes han visto que los aldeanos por lo general no son muy buenos en cuanto a la defensa Entonces casi siempre que se encuentran en un aldeano dura porque aparece un zombie con un zombie que aparezca toda la aldea muere Casi siempre, es de ley Entonces ahora con este addon pues cualquier aldeano inocente que esté por ahí ya al momento de morir en vez de morir se va a transformar en una especie como que de hombre de negro Un agente pues especial y miren que se defienden bastante bien y no solamente eso sino que al convertirse en agentes tienen una vida bastante larga O sea no va a ser como que un aldeano con un arco, no, 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 es un agente literal Para que un zombie mate uno de estos va a estar muy difícil porque tienen bastante salud Ahora vamos a ver que es lo que puede hacer el Wither contra él, a ver si es que se pelean o algo A ver señor, por favor peleen Ok, el Wither lo despedazó de un solo golpe, eso fue bastante humillante para el pobre agente Pero contra los zombies y los esqueletos si funcionan bien, no se preocupen, igual te defienden de los creepers Es como que les digo, si tienen por ejemplo en mi serie en la de Monster Craft ya tiene un aldeano compañero Que secuestré, se acordarán que lo tenía como que encerrado en mi casa para que no se fueran Pues bueno, en dado caso que por ejemplo tengan ustedes un aldeano en su casa y los lleguen a atacar de repente Pues va a ser bueno porque el aldeano se va a convertir en su propio guarura Y va a poder literal matar a todo lo que esté cerca de ustedes Y creo que es más efectivo que un golem de hierro porque pues tiene ataques a larga distancia Y bueno, el siguiente que les vengo a enseñar pues también fue creado por la misma persona De hecho ambos fueron hechos por Itron Carlos, creo que ese se llama, está enterrado su nombre Pero sus datos están en la descripción igual que la página de descarga Y el siguiente pues se llama Amigo Creepers ¿Se acuerdan que hace poco pues les traje uno parecido que hace un creeper con una mochilita? Este es un poco más OP porque este también te genera pues a un mob así con traje Entonces este junto con el aldeano se ven bastante OP porque son como hombres de negro que te protegen o algo así Miren por ejemplo por acá vamos a poner a un creeper Y como pueden ver en un guardia de un creeper normal va a salir esto Y créanme que este es mucho más útil que el creeper amigable Porque este pues tiene más salud que el creeper amigable Y ataca mucho mejor, vamos a poner un zombie de prueba Y este es un mob neutral Este si ustedes lo atacan los va a atacar a ustedes también O por ejemplo si ponen otro Van a ver que entre ellos se pueden atacar en dado caso que sin querer este le pegue a este Ambos se van a empezar a matar Ok ya va ¿Quieren pelear contra el Wither? ¡No jodas! ¿Quieren pelear contra el Wither? ¡Eh! ¡No jodas! Este está aguantando más eh El otro, el aldeano El aldeano nomás de un disparo se murió Este si está aguantando varios cañonazos Pero vamos que no creo que le hagan mucho daño Vamos a poner un ejército de ellos para que maten al Wither ¡Mátalo! ¡Todos sobre el Wither! Ok ¿Qué tramposo? Se fue volando ¿no? O sea no quiere pelear cara a cara Vamos entre todos ¡Mátelo! 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 Vean o sea aguantan Creo que este es mucho más fuerte Ok se me creació Minecraft Pero ya estamos de vuelta Por favor no quiero perder la pelea Vamos continúen Continúen No manches No manches No jodas Creo que estos son una mejor alternativa a el aldeano O sea si quieren defensa buena Pues les recomiendo que usen este addon Porque miren que está resistiendo los cañonazos O sea Le están dando pelea al Wither Y miren cuántos cañonazos Ok ya murió Y cuando mueren dropean Una espada de oro y diamante Interesante Vamos a poner más Esto no se va a quedar así Ejército de Creepers ¡Ataquen! ¡Vamos! Todos contra el Wither A ver si no vuelve a crashear Minecraft ¡Qué loco! Vean esto Y el Wither no va a rendirse Vean o sea no se quiere rendir Él quiere seguir peleando contra todos ellos ¡Qué intenso! Pero es el mejor guardián Incluso tiene más salud que el príncipe Que les traje hace poco Que era un lobo convertido en dragón Tiene más salud Porque el príncipe moría como de dos cañonazos Y este si está aguantando un poquito más Creo que aguanta hasta 10 cañonazos de Wither Lo cual es bastante Miren ya está matada al Enderman No jodas El Enderman ya se encabronó también El Enderman ya quiere matar al Wither Vean Ya también el Enderman se quiere unir a la pelea No jodas ¿Qué le va a hacer el Enderman? ¿Qué quiere hacerle? No puede Miren ya Estos ya van a matar al Enderman ¡Ah madre! Vean estos matan a quien sea Pero el Wither es bastante astuto Y bastante rápido Así que dudo que puedan con él Pero O sea entre ellos y el aldeano A lo mejor y si pueden matar a un Wither Pero el aldeano nada más resiste Como uno o dos cañonazos de Wither Y muere Entonces no sé Yo creo que El indicado es este Si este tuviera un arco Este sería como que El guardián más fuerte Que podrían conseguir No jodas Hasta las arañas se unieron Y hasta destruyeron aquí esto No, 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 no mames Qué intenso Bueno, ya mataron a todos los mobs O sea, ellos ya se olvidaron del Wither Ahora están matando arañas allá abajo Ahora quieren matar a este zombie que está aquí Pero el zombie está atorado en la arena Y el Wither El Wither sigue encabronado con ellos El Wither va por ellos Vean esto El Wither no va a descansar Hasta que mate todos los que están ahí Vean eso Dios O sea Es un muy buen guardián Pero el Wither es Es una bestia Definitivamente que alguien debería hacer algo En el Wither Algún addon que Haga el Wither bueno Imagínense un Wither bueno Un Wither que te proteja Voy a ver si Si encuentro a alguien que lo haga Y pues Se los traeré por acá Porque miren esto Qué pelea tan intensa Esto es mejor que Pokémon Creo yo Dios Murió Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Casi Le di un golpecito Pero no No, no creo que lo pueda matar Pero bueno Ahí está Es un gran guardaespaldas Totalmente recomendado Y dicho eso Vamos a avanzar a lo que es el siguiente addon Ok, ya murió Bueno, vamos a quitar este de acá Les recuerdo que estos se instalan como si fueran texturas El tutorial va a estar en la descripción Y el último que les vengo a traer es este Que se llama More Baby Mobs Este me encanta porque este te permite tener bebés de todos los mobs Bebé creeper Bebé esqueleto O sea, pareció al que les traje hace un tiempo Y antes de mostrarles a los mobs teniendo bebés Les voy a dar la lista entera de todos los que pueden hacer esto Es el Blaze La araña de cuevas El Creeper El Enderman El Guardián El Guardián Elder También lo que es el esqueleto La araña normal También lo que es el Stray O el Errante Como le quieran llamar También el esqueleto del Wither Y también el Wither Puede tener bebés Para esto Primero que nada Tenemos que poner un aldeano Matarlo No sé por qué lo hicieron así Porque el objeto no está en el inventario Tienen que matar a un aldeano Literal Matar a un aldeano Para que esto pase Una vez que ¡Quítate Creeper! Una vez que ya mataron al aldeano Les van a dar esta manzana Que el nombre en inglés Como dicen MCPL.com Es Breeding Apple O sea es como que La manzana de la reproducción O algo así Para que pues Con esta manzana Cualquiera de los mobs Va a poder reproducir Dicho eso Vamos a poner aquí Unos cuantos Creeper Para que vean como va el proceso Tomamos esta manzana Y con esta manzana Cualquiera de los mobs Que les acabo de mencionar Los va a seguir Como si tuvieran semillas Si fuera un pollo Por ejemplo Entonces ya los Creepers Como ven nos siguen Lo podemos alimentar incluso Ahí está Hay que alimentarlo Hay que alimentarlo También pueden dejar Presionada la manzana Encima de ellos Y una vez que dejan la manzana Presionada encima de ellos Que te da experiencia Y aparte pues Tienen un pequeño bebé Que es el que están viendo Por aquí está increíble Y no solamente eso Sino que los bebés crecen ¿Me entienden? O sea no solamente Sale un bebé y ya En este addon Está mucho más completo Que lo primero que les traje Porque como son más Aparte que aquí crecen Como si fuera un mob natural Y vamos a darle En alimentar Como pueden ver Salen esas como partículas verdes Vamos a estarlo alimentando Constantemente Y ya crece A un creeper normal Está muy bueno esto Porque así es una manera Un poco más Pues natural De generar mobs En survival Porque en creativo Aventas sacas un huevo Y los pones Pero en survival Así vas a poder hacer Tu granjas De creepers O granjas de lo que Se te antoje Y pues con estos objetos Que están viendo Pues los vas a poder Que te sigan Vas a hacer que se reproduzcan Y vas a poder Pues ahora sí que tener Una variedad más grande De mobs En tu entorno De acá No se va a poner divertido Este asunto Vamos a ver Qué onda con el Wither O sea Dos Wither Teniendo bebés No sé cómo hacer esto Oh Jesucristo Tenemos tres en pantalla El otro está perdido Por allá Ey no se maten Se supone que tienen que Cochar No matarse Cabrones Venga para acá Oh qué pedo Dios aquí va a dar lag Por la arena Vénganse para acá Hagan su desmadre Pero acá lejos de la arena Por favor A ver síganme Síganme Coman esto Cómete esto cabrón Ven para acá El problema es que estos no O sea si tienen los corazones Tengan bebés Tengan bebés Tengan bebés Este no quiere Tengan bebés O sea El de acá Este de acá abajo Ahí está ahí está Vamos Quieranse 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 Vean eso Tuvieron un mini Wither Tuvieron un mini Wither Y el mini Wither Sale con armadura No jodas Ok Esto Ok El mini Wither Está disparando como loco Vamos Esto en survival No creo que sea muy Muy posible hacerlo Acercarte a un Wither Y darle manzanas Pueden intentarlo en survival Pero puede que mueran Porque como pueden ver El bebé nace Nace bravo Nace con el escudo Y nace disparando Automáticamente O sea Nace filoso el bebé ¿No? Ya nace Listo para matar Así que Esto Ya se me quieren ir para acá Pero bueno Como pueden ver También el Wither Puede tener bebés Y bueno Como pueden ver acá Estuve spawneando Varios errantes Para intentar experimentar Con él También me doy cuenta Que cuando los spawneas De repente salen chiquitos Miren ahí me salió Un mini errante O sea que es posible También spawnearlos Con el huevo a la suerte O también los puede reproducir Como acabo de enseñarles Con esta manzana Matadona aldeano Pero vamos Que está bastante bien Porque así van a poder tener Como les digo Bebés de todo tipo de mod Se ve muy bonito la verdad Y ahora vamos a hacer Que otro mod bastante extraño Tenga bebés Que es el guardián El guardián Tampoco lo visualizo Teniendo un bebé A ver ven para acá Ven Deja de moverte Deja de moverte Ok O sea tengo la manzana Y así me siguen Bueno acá me construí Una especie de mini guarida Para ver si el guardián Puede tener bebés Porque los quise poner En la tierra Y se me van por todos lados Miren ahí ya está uno A ver Tomen 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 Ok si funciona Lo de alimentar Salen los corazones Pero no se dejan de mover Creo que este es el más difícil De reproducir Pero en teoría Ambos deberían estar Teniendo un bebé ahorita Pero nada más no sale O a lo mejor Estás poniendo bajo tierra Pero bueno También con esto Se supone que se debe de poder Pero miren Que están bastante inquietos Así que creo que Está muy difícil Hacer que ellos Tenga bebés Quédense quietos Quédense quietos Quédense quietos Quédense quietos Creo que ya lo tuvieron Y se fue para allá abajo Pero bueno Ahí está también Lo que es el guardián También para quien se pregunte Ya antes de irme Pues cómo hacer Que cada mob crezca Por ejemplo Si así que un blaze Tenga bebés Para que el blaze crezca Tienen que darle Una vara de blaze Para que la araña crezca Tienen que darle Ojo de araña Para que el creeper crezca Tienen que darle Pólvora Para que el enderman crezca Tienen que darle Polvo de glowstone Para que el guardián crezca Tienen que darle Pedazos de piedra Pismarina Para que el guardián anciano Crezca Tienen que darle Cristales de prismarina Para que el esqueleto crezca Tienen que darle Huesos Para que la araña crezca Tienen que darle Ojo de araña Para que el stray crezca Tienen que darle Huesos Igual que el esqueleto Y para el wither Esqueletón Tienen que darle Carbón Y para lo que es El wither Que ya acabamos de reproducir Por allá Debe estar con su pequeño hijo Matando gente Para el wither Tienen que darle También carbón Para que crezca Y va a crecer Pues bastante bonito Él Miren ahí está el bebé Todavía con su escudo Vamos a hacer Que ustedes tengan bebés Acérquense Quieranse Amense Los dejamos presionados Y en cualquier momento Deben tener un bebé No solamente eso Sino como les digo También pueden exponer Muchísimos Y de repente Puede que les salga Uno chiquito Pero Vamos que ya se están tardando Tengan un bebé Quieranse Quieranse Dejo la manzana presionada Esto es como que No están queriendo tener bebés Miren cuantos corazones Y no sale el bebé Vamos tengan un bebé Creo que es porque Están separados Tal vez tienen que estar Más juntos Un trío por ahí No sé si entre tres Puedan tener un bebé Miren Con él sí quiso Con él sí quiso Miren ahí está el mini blaze Y soltó la experiencia Este dio más Que el otro Miren ahí está Y miren para que vean Que si es verdad Vamos a darle la varita Para que crezca el pequeñín Ahí está Y ya creció Y en mi opinión Creo que este addon Mejoró bastante Bueno a lo que les traje La primera vez Que nada más eran unos cuantos bebés Ahora ya son bebés Se reproducen Crecen O sea ya es todo Un addon más Más completo En mi opinión Y pues comenten ustedes Cuál fue su favorito De los que se reproducen Yo me quedo con el mini Wither y su escudo Creo que fue el más épico De todos estos Aunque pues el blaze También se lleva bastante bien Y siento yo que les faltó el gas Imagínense este gas Bebé Creo que con el gas No pudieron Porque es un mob Un poco más complicado De trabajar No sé Espero después agreguen al gas Pero de momento Son los que están Pues eso comenten Cuál es su favorito Y nos vemos En un siguiente video Espero les haya gustado Ya saben que el siguiente Pues pack de addons Que les voy a traer Van a ser 3 o 5 Para así no A menos que sea un addon Solo que esté muy grande Posiblemente traiga un solo video Para ese Pero en general Quiero traerles Entre 2, 3 o 5 Para no hacer tantos videos Así que nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometido Acá están los saludos En el video de ayer Que fue un video Donde hablamos un poco Pues de todas las suposiciones Que estaban haciendo De leer en las mansiones Y esto Pues al final de cuentas No va a salir en la 0.16 Y este video fue para aclarar eso Con un gameplay De la 1.11 de fondo Y pues bueno Dicho eso Fueron 92 Vamos a comenzar Primero que nada Con Joseph Gamer Saludos a Aribok Saludos a Josué Reyes Isai Saludos a Alejandro Apex Saludos a Jonathan Cárdenas Saludos a Isabel Muñiz Méndez Saludos a Raider Saludos a Nelson Antonio Saludos a Luis Daniel Ignacio Saludos a Guarcito MX Saludos a Ibetal Team Mystic Saludos a Frankie Castro Saludos a Ser Luis Carmona G Saludos a Lona Magbar Saludos a Antroniox Saludos a Jair Espada Saludos a Jorge Saludos a Víctor Luevano Saludos a Jairoel Crack Saludos a Semi Betito Saludos a Carlos37Lol Y saludos por último A Emilio Belman Ok Así que eso serían todos Saludos por hoy Espero les haya gustado este video Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y bye